Música Mis clases son a las 6 y media de la mañana, temas un poco complicados y vemos que los estudiantes todavía llegan somnolientos a clase Y el reto entonces está en cómo plantear preguntas y actividades que les permitan participar permanentemente y aprovechar el tiempo de la clase No lo vuelvo a repetir ¿Qué iba a decir yo? El primer reto cuando llegué a la universidad, que no conocía a nadie ni las dinámicas de la universidad ni nada Y pues conocer, presentarme, que era de otra región, empezar a entender o que hubiese una comunicación fluida Porque pues somos dos regiones diferentes y a veces al inicio era complicado, pero poco a poco se ha ido disminuyendo, mejorando esas brechas que antes había Para mí lo más impactante es que llegan con unas expectativas súper bajas Es como, esta asignatura no es de mi plan de estudio, es un electivo Con lo cual, cuando hago la primera pregunta, yo estoy súper entusiasmada ¿Cuáles son sus expectativas frente a la clase? ¿Por qué llegaron aquí? En el 90% de los casos, por no decir el 100%, ninguno ha leído el silabuz Ninguno se ha enterado de qué trata la asignatura Cuando les pregunto por qué están aquí, su respuesta siempre ha sido Porque es la única que me encaja en el horario Entonces, es un reto, porque tengo que llevarlos de una motivación cero A ir creando en ellos la expectativa de por qué es importante estar aquí, para ellos y para mí Para que el semestre no se nos vuelva una tortura Y ellos además puedan sacarle provecho a lo que ellos consideran un relleno Yo tenía un horario muy difícil donde los estudiantes o tienen hambre o están dormidos Que es a las 5 y 30 de la tarde, un lunes Iniciaba la semana, iniciaba el semestre, segundo semestre de 2017 Y me fui hacia el salón del bloque I, donde teníamos clase Cuando llego al salón, yo tengo la costumbre de iniciar clase Primero sentado en los pupitres de los estudiantes, mientras el salón se va llenando Me senté, como cualquier otro día Y me llevé la sorpresa de que de un momento a otro llegó un señor Canoso, con su cabello recogido hacia atrás Y empezó a dar su clase, un poco relajada, un poco hippie, años 60, 70 Y pues obviamente yo con respeto me quedé al lado Sabía yo que él estaba equivocado, pero no lo quería interrumpir Me parecía más grosero interrumpirlo y decirle que se metió al salón que no era Él se dio a dar cuenta en algún momento y justamente se dio cuenta cuando empezó a pasar lista Cuando se da cuenta, yo tomo la palabra y le digo que el salón en el que él está no es el de su materia Él pide disculpas y se sale Una vez dice esto y sucede su salida Me paro yo ahora sí al lado del pupitre, al lado del escritorio Y les digo a los estudiantes que la primera enseñanza es que siempre respeten la palabra de aquel que tiene canas Mi primer día en UniNorte fue el debut, quedó una buena impresión como profesor mía con los estudiantes Y ahí empezó una relación de trabajo que hasta este momento lleva tres semestres